...del tamaño y la composición de los mismos, además de la gravedad de los síntomas que presenta el paciente. Por lo general, las piedras pequeñas no necesitan tratamiento porque pasan a través del aparato urinario por sí solas, pero se debe beber abundante agua para que puedan desplazarse sin dificultad. De todos modos, en algunos casos se puede requerir la administración de medicamentos para el dolor. Si las piedras son grandes y obstruyen las vías urinarias o causan infecciones, el urólogo debe extraerlas o partirlas en trozos más pequeños con los siguientes tratamientos. Litotricia por ondas de choque. Se utiliza para eliminar cálculos ligeramente menores a media pulgada que se encuentran localizados cerca del riñón o del ureter. En este tratamiento, el urólogo usa una máquina con ondas de choque para romper las piedras y que luego puedan ser expulsadas a través de la orina. Ureteroscopia. Se utiliza para eliminar los cálculos en las vías urinarias bajas insertando un instrumento largo similar a un tubo por la uretra hasta llegar al ureter. Una vez que se halla la piedra, el urólogo puede extraerla o romperla en trozos más pequeños. Nefrolitotomía. Si los métodos anteriores no funcionan o no son posibles, el urólogo va a proceder a colocar una pequeña sonda a través de la espalda para localizar y eliminar la piedra.